Ok, el piloto que gane esta carrera se va contra el número 3 directamente En el final, 4 cilindros, INDE El ingeniero adelante, con la puntita de la base, se están emparejando poco a poco Vamos a ver Y se le está llevando carril derecho, con un tiempo de recorrido de 14.134 El ingeniero pasa a la final y va contra el